¿Desde su lugar o quiere subir aquí? En el uso de la palabra, señor senador. También para... también la senadora Benistáin. Las senadoras, compañeros senadores, el compañero Patricio pone el dedo en la llaga en un problema que está lastimando a muchos productores del país y a muchas familias, sobre todo, como él lo menciona, de su estado natal, Chihuahua. Lo explicó también que lo hizo como lo hace un buen pedagogo, con manzanitas para que los senadores de la República tuvieran claridad de por qué hay que votar este punto de acuerdo a favor, como él lo dice, de manera contundente. Que se vea que el Senado de la República no es tapadera ni establece complicidades con nadie en su afán de cual llevar a que productores como estos que menciona Patricio. El senador Patricio, salgan de la crisis en que los han metido quién sabe quién. Yo creo que esa es la tarea, investigar quién es el responsable. Hemos señalado con mucha insistencia que varias áreas de la agricultura han sido afectadas por problemas de inocuidad. Aquí se ha mencionado hasta la saciedad el tema del dragón amarillo, se ha mencionado el tema de la arroya del café, se ha mencionado el tema de los picudos del agave, se ha mencionado el gusano cogollero del maíz, se ha mencionado etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente queda en eso, en señalamientos, exhortos, que es el Senado de la República, pero los responsables de generar y los responsables de corregir no aparecen por ningún lado. Soluciones existen. Hemos planteado con mucha insistencia que este país puede salir de la crisis alimentaria en que se encuentra si los productores nacionales venden sus productos a las diferentes instancias de gobierno, como la propia Cedesol, como Sedena, como los reclusorios y muchas otras, las tiendas del Issste y muchas otras comercializadoras que pueden coadyuvar para que los monopolios no se queden con las grandes ganancias y los pequeños productores, como siempre, sigan viviendo en la absoluta y desesperante pobreza. ¿Qué pasaría, dice Patricio, si la Secretaría de Educación Pública tomara la decisión de otorgar desayunos escolares a los más de 26 millones de infantes que integran el Sistema Educativo Nacional Básico y en el desayuno diario les diera una manzana, seguramente 26 millones de manzanas al día multiplicadas por los 5 días de la semana, multiplicados por los 20 días que tendrían hábiles los niños y multiplicados por todos los días del año seguramente las cosechas no alcanzarían. Pero las autoridades lo tenemos que decir con pesar, no les importa sinceramente resolver el problema del hambre en México. Ese es el gran tema. Si les importara esta crisis de los productores de manzana sin duda que estaría resuelta con carácter de urgente. ¿Quiénes son los más afectados? Otra vez los que están en el fondo del sufrimiento humano. Son los indígenas tarahumaras que tienen este espacio temporal para tener un empleo y hoy esos más de 50 mil compatriotas quedan en estado de indefensión por una actitud irresponsable de la Secretaría de Economía de la Zagarpa el tema de la inocuidad de Senacica cuando entran las manzanas o cualquier otro producto agrícola sin control la agricultura mexicana se ve amenazada y no solo se ve amenazada se ve afectada por las cantidades enormes de plagas que vienen de otros países y después esas plagas quedan sin control quiero felicitar por último al compañero senador Patricio por traer este punto de acuerdo aquí al Senado de la República y yo espero sinceramente que todos lo votemos por unanimidad por estas y otras razones a favor del punto de acuerdo y que sirva para que los productores de manzana salgan de la terrible crisis en que se encuentran por su atención muchas gracias gracias señor senador Fidel de Medio